La persona que vende azul es un actor, quien tirará su cartera para poner a prueba la honestidad de este guardia de seguridad. A su vez, vemos que alguien ya lo vio, él la levanta, se la guarda. Nos dirigimos con él de nuevo. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que ahorita caminé en un momento, allá y se me cayó mi cartera, pero no sé si alguien se la haya entregado. No, a mí no me han reportado nada. Igual hay un módulo aquí adelante, ahí si alguien la reporta, ahí caen las cosas. Si quieren checarle. Se la puede caer, yo creo. Sí, híjole, qué mala onda. Amigo, perdón que me meta, pero él tomó tu cartera. No, carnal, ¿qué estás diciendo? Yo vi que si la tomase. Yo no tomé ninguna cartera. Oye, ¿por qué estás haciendo mentiras? ¿Por qué estás haciendo mentiras, verdad? Sí, yo lo observé. No, yo estoy trabajando aquí, mira. Yo le puedo hablar a mi supervisor, para que vean que yo estoy trabajando aquí normal. No, mira, carnal, no te metas en la boca. No, no te metas en la boca, esto es para cuidar la vida de tu cartera. Es su dinero. No, carnal. Si quieres acompáñame. Yo también creo que tú se la hayas llevado. No, no se vale, es que él juntó tu cartera, él se la llevó. Yo vi. ¿Qué pasó siempre? Es que lo que pasa es que él dice que vio que el oficial le agarró la cartera y el oficial dice que no. Es que pasó el chavo. Mira, este... ¿Qué te parece que va a hacer? Yo me quedo con él para ver qué soluciono. ¿Sale? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Roberto. Arturo, ¿qué se viste? A ver, cuéntame un poquito qué fue lo que pasó. Fue que iba pasando el chavo, se le cae su cartera en la junta y le dice que no la trae. ¿Pero estás seguro? Sí, yo vi. Sí. Este... Mira, ya se está retirando. Mira. A ver, ¿estás seguro entonces que él fue? Sí, él fue. A ver, vamos a seguirlo, a ver qué encontramos. Sí, la verdad. Mira, parece que va como si nada. Sí, va haciendo que no lleva nada. Ahorita vamos a descubrir entonces si es que él fue. La cartera parece la cartera de mi amigo, vamos a ver. Espero que no, después tengo fe en que se han equivocado. A ver, chécala. A ver, vamos a ver. Híjole, sí. Vamos por tu dinero. No, ¿sabes qué? Ya déjalo así. Además, él me comentó que no traía mucho dinero. Así hay que dejarlo. No sabrás. Yo te puedo acompañar para ir por tu dinero. No, no déjalo así. La verdad es que ya la vida le cobrará su mala acción. Bueno, pues yo me paso a retirar porque sí voy algo lejos. Oye, fíjate que antes de que te vayas me gustaría pues invitarte un refresquito más que nada por el agradecimiento por lo que nos ayudaste por eso en este momento. Sí me gustaría, pero la verdad sí voy algo lejos. Mira, ¿sabes qué? Te propongo algo. Este, ¿qué te parece? Yo te llevo hasta donde vayas y ese tiempo que te vas a ahorrar en el camino, pues vamos a lecharse una platicada. Ok. Sí. ¿Qué onda, hermano? Mira, el reloj que me pediste. Ah, muchas gracias. Yo la verdad tenía más ganas de botanial, me traje una botanita. No, qué bien, qué bien. Oye, hermano, pues, este, muchas gracias por, nuevamente, por habernos ayudado a mi amigo y a mí, este, con este, con este cuate, ¿no? La verdad es que no cualquiera viene a confrontar a alguien y tú lo hiciste. Muchas gracias. Oye, fíjate que a mí no me gusta ese tipo de gente que abusa de los demás. Para mí es una injusticia. Sí, la verdad es que eso, eso es y, pues, derretotamente, qué mala onda que exista gente, gente así, ¿no? Oye, amigo, este, me comentabas que vas a ir a entrenar. ¿Eres deportista o algo así? Sí, fíjate, apoyo a un amigo a dar clases de lucha libre a los niños. Ah, órale, mira, qué bonito deporte y, aparte, pues, qué bonita acción la que hacen con los niños para, para ayudarlos a entrenar un deporte, ¿no? Que hoy en día no, no se ve mucho. Este, oye, y aparte de, bueno, ¿eres profesor de lucha libre o también eres luchador? ¿Has luchado alguna vez? Fui luchador, eh, pero una lesión me prohibió ya, o sea, la lucha libre. Ya no puedo luchar, por eso me dedico a dar clases de lucha libre. Ah, ahora, no, pues, qué mala onda. Oye, ¿y llegaste a ser luchador profesional o solo amateur? Fíjate que estuve a punto de ser profesional, eh, pero, pues, para darle una mejor vida a mi, a mi familia, a mis hijos, e inclusive, eh, siempre cargo mi máscara. Ah, órale, ¿es con la que luchabas? Sí, fíjate, y esta me la pongo cuando llego a dar las clases a los, a los niños, para que ellos se motiven para ser profesionales. Ah, no, pues, qué bonita motivación, ¿no? Siempre una máscara para los que les gusta la lucha siempre va a ser motivo de salir adelante, ¿no? Sí, claro. Eh, oye, ¿y qué tal te va con lo de las clases a niños? ¿Sí te va bien? Fíjate, eh, que, la verdad, ¿no? Por las noches soy velador. Ah, órale. Y en el día, pues, voy a darle toques a los niños, en fin, casi no duermo, porque, pues, realmente no me alcanza para mantener a mi familia. Eh, no, pues, ¿sabes qué? Si la tienes muy, muy difícil, la verdad, tener tus trabajos es muy pesado, pues, me imagino que has de ser de familia grande, ¿no? Sí, fíjate que tengo cinco, cinco niñas de... Ah, órale. De, eh, puras niñas, siempre buscando el varoncito, eh, pues, Dios me mandó puras niñas, eh... Que son mis adoraciones ahorita, junto con mi esposa, y, pues, trato de sacarlas adelante. ¿Son tu motor para salir adelante? Sí, sí, claro, son un motor. Ah, qué bueno. Y ese afán de tener al niño y de intentarlo, intentarlo, ¿era por alguna especial o tú querías esa fuerza azul? Eh, fíjate que, pues, yo vengo de una descendencia de luchadores, mi abuelo fue luchador, mi padre fue luchador, entonces yo quería que mi niño varón fuera luchador, pero, pues, no se me dio. Oye, pero, según yo he visto, pues, también las mujeres pueden ser luchadoras, ¿no? He visto ya mucha lucha de mujeres, ¿no? Y tienes cinco. Fíjate que no me gustaría que se lucharan en este ramo de la lucha libre, se me hace muy peligroso para ellos, o sea, aparte con las lesiones, lo que a mí me pasó, prefiero mejor que estudien y que cumplan sus metas, y que, pero que se dediquen a estudiar para que cumplan sus años. Ah, ok, no, pues, sí, está bonito ese pensamiento, la verdad, tú, como ya lo viviste, pues, está, está muy canijo y no quieres que vuelva a pasar. Sí. Eh, y ahorita que tienes esos problemas económicos y que ya no tienes en el ramo de la lucha libre, si tú tuvieras como un sueño para poder llevar una vida como tú la deseas y sin problemas económicos, ¿cuál sería ese sueño para poder salir adelante? Sí, pues, fíjate que hacer un gimnasio de lucha libre, pero que no fuera realmente el dueño para, pues, para solventar todos mis gastos, porque a lo mejor con un solo trabajo, sí, me sentiría menos cansado. Sí, te entiendo, y aparte es algo que te gusta, ¿no? La lucha libre, sería estar en tu ambiente. Sí, claro, pero pues la verdad sería como un sueño guajiro, así como... ¿Tampoco se lo ves muy lejano? Sí, la verdad, sí Sí, sí es Sería como algo imposible Sí, mira, la verdad es que Qué lástima Que a personas tan honestas O con muchas ganas de salir adelante Les pasen a veces este tipo de situaciones En las que se las ven mal Pero mira, la verdad es que Tus acciones hablan por ti Y yo creo que en algún momento Ese sueño que tú dices guajiro Va a dejar de serlo Me imagino que va a llegar el momento En el que algo te va a salir Y vas a poder cumplir tus sueños De mí te acuerdas Sí, muchas gracias Ya la verdad ya se me hizo algo tarde No sé si me vas a dar el rayo Ah, no, sí, claro que sí La verdad, discúlpame Es que yo a veces me meto mucho en la plática Pero sí, ya Ya, vámonos No te pongas tu p*** Dame tu celular Dame tu celular No, tranquilo No te pongas tu p***, viejo Dame tu celular, chosta Dáselo, dáselo, dáselo Oye, tranquilo 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 Tranquilo, tranquilo Te está vigilando en la esquina, carnal Escucha, ahí quédense Vuelte antes Tranquilo, tranquilo, ya Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, ya, mira No, pero es que no, no manches Es que se llevó mi celular Y yo no tengo dinero para comprar otro Yo entiendo, todos andamos en la misma situación Pero mira Acaba de regalar mi esposa Y con mucho sacrificio, la verdad Mira, lo material de ahí viene La vida es lo más importante Tranquilo, tranquilo Mira, lo bueno es que Pues no se llevaron esto Esto es lo que me... No manches Es como una bolsa de chetos No manches Para que se hagan llevado la cheta No, mira Es que lo que pasa Que esto es más de lo que piensas La verdad para mí No, me hayas dejado Me hayas dejado para levantarme Porque para mí vale mucho Este celular No, es solo una bolsa de chetos Mira, quiero que veas Lo que hay dentro Este, es algo que tú te mereces Mira Quiero que lo veas ¿Que lo veas? Eso es para ti ¿Es una broma? No, claro que no No me atrevería a jugar con algo así Eso es algo que... Manches, pero es un chingo de dinero Es tuyo Eso es tuyo y te lo mereces De verdad Porque como te comenté hace rato Lo que yo estoy haciendo Es un experimento social La verdad, gracias a Dios A mí me ha ido muy bien en la vida Y no me hace falta pues nada Ni me quejo de nada Y pues algo con lo que yo Busco retribuir Estas bondades Que me ha dado la vida Es ayudar a personas como tú Gente pues honesta Trabajadora Que lucha día a día Por su familia Y por sus sueños Y sobre todo que... La verdad, la verdad ¿No es una broma? No, te lo juro que no Mira, la verdad es que Esto que pasó Esto último No lo esperábamos Esto es algo que de verdad Quisiera borrar Porque no estuvo padre Pero por eso me Me interesaba mucho Que esto no se hubieran llevado Porque estaba esto Era una recompensa Para gente como tú Y que yo sé Que tú vas a hacer rendir Mira, yo sé que quizá Eso no te ayude A cumplir el sueño De tu gimnasio Que tú quieres pasar ahí adelante Pero yo te voy a ayudar Esto es para que puedas Acommodar tu vida ahorita Que recuperes tu celular Tus cosas Le compras algo a tu familia Se vayan de viaje No sé Pero yo te voy a ayudar A poner ese negocio A poner ese gimnasio Donde tú puedas Establecerte Y puedas cumplir tus sueños Trabajando ¿Verdad? Muchas gracias La verdad Muchas gracias No tienes nada que hacer No me la creo todavía No, pues créetela La verdad Te lo mereces Y eso Eso es tuyo Y estoy seguro Que tú vas a saber hacer rendir Permites darte un abrazo No, pero claro que sí Con mucho gusto